Los años han pasado en el Reino de Liones. Luego de vivir muchas aventuras, los pecados capitales, leyendas vivientes del mundo, hacen sus vidas junto a sus familias. Ahora, una nueva generacion de caballeros se alza en el mundo. El lider de estos, el hijo de quien una vez fue el gran lider de los legendarios pecados capitales. Preparate para ver el inicio de la historia del gran Tristan, el lider de los nuevos pecados capitales, ahora llamados los caballeros del apocalipsis. Muchos años han pasado del combate contra el rey demonio, y posterior a el, la pelea contra Cat. Los pecados capitales pudieron adentrarse en una vida repleta de felicidad, armonia y amor. El fruto del amor de Meliodas y Elizabeth fue Tristan, un joven que nacio con un destino marcado y con una determinacion inigualable que lo llevaria a convertirse en el hombre mas valiente sobre esta tierra. Esta valentia es la que llevara a Tristan a ocupar un lugar que solo su padre y madre pudieron ocupar, ocupar el lugar del lider mas importante del reino, el lider de los nuevos pecados capitales. A pesar de que estos no poseen este nombre legendario reconocido en todo el mundo, Tristan guiará a tres nobles guerreros que comandados por el, haran conocer a lo largo y ancho del mundo, el nombre de la nueva generacion de pecados, ahora llamados, los cuatro jinetes del apocalipsis. Un nombre oscuro, un nombre que solo puede producir temor, pero que a la luz del sol sus espadas, llevaran paz y armonia al mundo entero. Los cuatro jinetes comandados por el lider Tristan, estan compuestos por el y tres individuos mas. La primera persona, ademas de Tristan, posee un nombre reconocido, proveniente del mundo de las hadas y de nombre Lancelot. Se convertirá en la mano derecha de Tristan, al igual que su padre, Lancelot, sera gran amigo del lider de los caballeros y, segun rumores, su nivel de valentia podria incluso ser igual al del gran Tristan. El tercer miembro es solamente alguien, su imagen es borrosa, poco comun, sin embargo, sera determinante para que la leyenda de los cuatro jinetes, quede en la memoria del mundo entero. Y el cuarto, sera el mismisimo sol. Esta sera una leyenda sin igual. Cuatro personas unidas por el destino que recorreran el mundo, manteniendo un legado. El legado de los siete pecados capitales, ahora convertidos en los cuatro jinetes del apocalipsis. Bueno jóvenes, la verdad creo que si despues de este video no les dan mas ganas aun de las que pueden tener de ver la secuela de Nanatsu no Taizai, no se, no tienen alma porque incluso yo mismo me hypee al 1000% con solo escribir este guion. Por favor si te gusto el video recuerda apoyar el video y dejar su opinión abajo, para que juntos en los comentarios. Aprovecho antes de despedirme para enviarle saludos a los ultimos donadores de los ultimos directos, Kike Llanes, Elkin Loa y Jeremy1Rivas22, muchas gracias a ustedes que hacen posible estos directos. Espero su opinion del video abajo en los comentarios, y si logre emocionarlos aunque sea un poquito, recuerden apoyar el video y dejar su opinion abajo, para que juntos nos elevemos el hype al 1000% con este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan suscríbete, una vez suscrito activa la campana de notificaciones, para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios.